Si bien es cierto, hemos podido ver, ser testigos en nuestro país acerca del tema del bullying, que muchas veces algunos directores de otras instituciones casi poco o nada han contribuido para poder darle énfasis al tema. Se han preocupado y su objetivo simplemente ha sido de repente es generar más ingresos de alumnado, pero se ha perdido esa comunicación entre el educando, entre el profesor, el docente y el alumno. Un poco como que se ha rezagado, pero la importancia sobre todo es que ustedes le vienen dando énfasis a estos temas muy relevantes que a propósito se están poniendo hoy en día filtros. Inclusive tengo de conocimiento que hasta el propio director de la UGEL está haciendo inspecciones respectivas para que se tenga en cuenta de repente el maltrato entre los propios alumnos. Profesora Yela Córdoba. Sí, así es. Uno de los propósitos, finalidad de la institución educativa, aparte de impartir conocimientos y hacer que los jóvenes puedan descubrir cuáles son sus competencias y capacidades, la orientación está constante. Nosotros mantenemos el curso que es de tutoría, en donde el estudiante se le orienta tanto en la parte vocacional como en la parte integral de su persona. El de ser empático con los demás, justamente en esta unidad estamos hablando acerca de la empatía, que mucho nos está faltando, somos reacios a lo que le sucede al compañero o a la compañera en algunas oportunidades, pero aquí seguimos inculcando ese tipo de valores. El bullying no es un tema reciente, es un tema muy antiguo y es un poco lamentable que algunas instituciones más nos aboquemos a solamente inculcar lo que se refiere a conocimientos con el único propósito, que bien es cierto porque es lo que rige el destino de un estudiante, el que puede ingresar a una universidad, pero los valores no se deben de perder y los valores no solo se inculcan en casa, sino también en las instituciones educativas. Aparte del bullying hay un tema también que tampoco no es reciente, desde que se han dado las redes sociales, el ciberbullying es mucho más todavía trascendente, porque el bullying se puede dar en un espacio, en un ambiente físico, en cambio el ciberbullying ya sobrelleva a mayores ámbitos y el niño o el adolescente ya no es su hogar un refugio, al contrario, las redes sociales a veces avasallan la autoestima también de los jóvenes. Profesora, hoy en día hemos visto que sigue mejorando ese entorno, sobre todo de la confianza entre usted como directora, promotora y sobre todo el entorno de los profesores. Coméntenos. Bueno, desde que se fundó el colegio, pues nosotros tratamos de llevarnos bien con toda nuestra persona docente, hacer que ellos se involucren dentro de nuestra intención, cuál es la función del Colegio Santa María Reina, de formar personas, buenas personas para hoy y para el futuro. Directora Yela, usted tiene frente a usted las cámaras de Canal 13, VES TV, Televisión, en estos instantes estamos transmisión a través de nuestra plataforma. ¿Qué mensaje usted como docente podría dejar, sobre todo a muchos de aquellos alumnos un poco desorientados, desubicados, que han dedicado su vida a otros quehaceres, quehaceres de la vagancia, del alcoholismo, la drogadicción y un sinnúmero de cosas totalmente negativas? Profesora. Bien, más que invocar a los jóvenes, creo que es más un llamado de atención a los padres de familia. Los padres de familia cumplen un rol muy importante. Si bien es cierto, nadie nos enseña a ser padres, a ser madres, pero el bienestar de nuestros hijos tiene que estar por encima de un trabajo, por encima de una labor. No pueden existir padres que digan que no tienen tiempo para sus hijos y cuando ya se les fue de las manos, acuden a nosotros los docentes como si fuéramos el último estamento como para poder corregir. Los tres primeros años de un niño son cruciales. Los padres deben de estar pendientes a cada momento y sobre todo para que en ellos también puedan hacer que distingan las situaciones negativas con las situaciones positivas. Tratar en casa, en todo momento, siempre tratar de inculcar valores y hacer que los niños y los jóvenes en todo momento se sientan protegidos, valorados. La educación viene desde casa. Los modales que nosotros podamos aquí en la institución educativa amoldar ya son valores que ya tienen ellos arraigados desde su hogar. Entonces, más que invocar a los jóvenes, que también va para ellos mi mensaje, es más a los padres de familia, que no se despreocupen por los jóvenes, por sus niños o porque están en inicial, en primaria y la atención y cuando ya llegan a secundaria, que son los momentos en donde ellos necesitan la orientación, la compañía, el consejo, frente a las dudas que como jóvenes y adolescentes les vienen, existe una carencia por parte de los padres para con ellos. Nosotros aquí los profesores estamos ávidos de atenderlos, de escucharlos, pero el trinomio perfecto de la educación y para regir toda la sociedad es la educación en cuanto se refiere al padre de familia, al profesor y al estudiante. Si uno de los tres fallamos, falla todo el sistema educativo. Entonces, inculcarles a ellos y a los jóvenes que probablemente en estos tiempos pues les ha tocado vivir un mundo en donde tenemos que batallar con todo y ya no hay esta confianza a veces, ¿no? Tanto nos tenemos que cuidar de personas conocidas como personas desconocidas. Entonces, inculcarles a ellos que tengan mesura, que sean inteligentes, que actúen siempre pensando en las probabilidades de su comportamiento. Un comportamiento negativo pues va a traer dificultades, un comportamiento positivo va a ser aplaudido, ¿no? Entonces, a ellos inculcarles eso, que traten de tener ese discernimiento en su actuar, en su caminar, para que en un futuro pues sean jóvenes de bien, sobre todo el orgullo de sus padres y también para el bien de nuestra sociedad. Directora, ya para finalizar en la parte final, de repente algo más que usted quiera agregar. Directora, lo dejamos de marido. Bueno, solamente invocar a toda la juventud, que siga, como le vuelvo a repetir, valorando nuestros símbolos patrios, no solamente a la bandera, sino a todos los símbolos, como son el escudo, ¿no? El himno nacional también. Entonces, que sea un respeto y que siempre lo lleven adelante, ¿no? Tenga usted. Buenos días. Bueno, estuvimos con la directora, así es, Olivia Ascoy, y además también con la profesora Yela Córdoba. Nosotros seguiremos informando.